El 28 y 29 de mayo es la campaña de vacunación canina 2011 en diversos lugares de ubicación de nuestro distrito de Chancay. También lo hemos tenido el lunes 23 con la presencia de las autoridades responsables tanto del hospital como del gobierno local. En esta oportunidad nosotros ya estamos ya en proceso de haber iniciado el día del, al siguiente día el martes, con las visitas a algunas zonas alejadas de nuestra comunidad para poder tener una buena cobertura. Pero 28 y 29 van a ser los días centrales donde se va a desplegar el mayor esfuerzo para que la gente pueda ir a los establecimientos, a los puestos de vacunación que vamos a instalar en todo lo que es el hospital y sus alrededores. El objetivo es inmunizar el 100% de los perros que tiene nuestro distrito por una tenencia responsable y un registro único de cáliz. Es coberturar e inmunizar al 100% digamos de los 2.500 perros, 2.500 perros que tenemos aquí en Chancay aproximadamente. ¿Ustedes siempre continuamente están trabajando en este aspecto? Bien, nosotros también con la autoridad local, en este caso el gobierno, lo que es la municipalidad de Chancay, porque ellos también hemos venido trabajando en la ordenanza de tenencia responsable y a través de esta ordenanza estamos también buscando que las mascotas tengan un registro único y esto es a través de la municipalidad para que de esa manera también haya un mayor orden y se reduzca un poco la presencia de perros vagos. Señaló que hay todavía poca responsabilidad en nuestra población sobre este tema y que en los asentuamientos humanos están la mayoría de los perros vagos. ¿Qué trata de su mascota? Bueno, en algunos casos digamos que todavía aún no, porque todavía se tiene la poca responsabilidad de asumir y tener demasiados animales en su domicilio. Estamos hablando de 4 o 5 perros que muchas veces no podemos mantener y estos animales resultan siendo vagos porque van a buscar los alimentos a los basureros. Y porque como ya también, si nos damos cuenta, basureros casi muy poco existen por la forma como la municipalidad programa también el recojo de basura. Entonces el animal se tiene que ver obligado a desplazarse a las zonas más alejadas que son los asentamientos humanos que es donde todavía se ve cúmulos de basura y donde ellos buscan ahí la basura. ¿Qué requisitos tiene que llevar el propietario del CAN para esta campaña que se va a realizar el fin de semana? El primer requisito es que el perro tenga cumplido los tres meses. A partir de los tres meses su sistema inmunológico está apto para poder formar anticuerpos y las medidas de protección que debe traernos, su collar, su correa para desplazarlo y su bozal si es que en todo caso fuera un poquito agresivo. Ya a través de los diversos medios se han dado a conocer los lugares de ubicación donde va a ser la vacunación. Sí, este año vamos a tener un poquito de transformación con relación a los puestos de vacunación dado que también estamos con el barrio de sarampión y eso nos dificulta a nosotros bastante el poder tener coberturado el día domingo también. Nos hemos visto la necesidad de cambiar el horario de atención del día sábado de 8 de la mañana aproximadamente de 5 y media a 6 de la tarde. Entonces se van a instalar 15 mesas de vacunación y el día domingo sí se va a reducir a 5 a 6 mesas de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Por cuestiones de, no tanto por la estrategia sino por lo mismo que ese día domingo también tenemos el barrido de sarampión, de varicela de los niños que se va a realizar acá también a nivel de la región. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!